Entonces no anticipaba que me iba a hacer llorar, así que muchas gracias Tatiana por poderme. Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bien o no, a qué bien me alegro, me llamo Mateo Matthew Sean McDermott. Bienvenidos a mi canal donde celebro, disfruto, comparto de la música latina y de todos los países hablo hispanos. Me encanta todo el país, hablo hispanos y la música y cultura que salen de cada uno. Tengo una amiga, se llama Tatiana, una colombiana, que me regañó de una manera amorosa. Me dijo, tú con tantos amigos que consideras familia acá en Colombia, viviendo aquí por dos años, y tienes tu canal reaccionando a música de todas partes y no de Colombia. Uh, tenías razón. Ella sugirió a Andrés Cepeda, buena sugerencia porque no le conozco tanto. Reconozco el nombre y miré la canción más conocida según YouTube, una canción que se llama Te voy a amar, con dos artistas que se llaman Kali y el Dandy. No lo conozco. Cuando reconozco el nombre, Andrés Cepeda, y que es colombiano, pero cuando pienso Andrés Cepeda, ninguna canción me viene a la mente. Ese es mi nivel de cuánto lo conozco y cuánto estoy ignorante. Así que vamos a escuchar esta canción. No sé si lo he escuchado por la radio o algo y lo voy a... Ah, sí, conozcas la canción o si va a ser la primera vez que la escucho jamás. Gracias, Tatiana, por recordarme de dónde vienen mis raíces. Vamos a escucharla junto y ver qué tal. Empezando ahora. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¡No! 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 Esta mañana dijo mi ventana que te vio pasar Siempre supiste que algo te faltaba y hoy vuelvo a soñar Ya no me importa si una vez peleamos Si algún día te fuiste, si te vi llorar Yo me juré que si un día regresabas no te iba a soltar Cómo olvidar que contigo aprendí Cómo soñar mi vida junto a ti Te veo llegar para quedarte aquí Y puedo jurar que yo ya lo entendí Te voy a amar Hoy tengo lo que me faltaba Te voy a dar El tiempo que nunca te daba Vas a volar Porque contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada Te voy a amar Te voy a amar Recuerda el día, recuerda tus sueños cuando éramos uno Cuando no importaba si éramos pequeños Tú me dabas besos, yo canciones, no importa que llores Voy a cantarte toda mi vida hasta que tú me perdones Si fue tu culpa no te digo que no, pero se quiere lo que se pierde y perderte solo hizo crecer el amor Te amo y entre tus ojos puedo ver que tú me amas, yo contigo tengo todo y sin tu amor no tengo nada Te voy a olvidar que contigo aprendí El tiempo que nunca te daba El tiempo que nunca te daba Vas a volar Hoy sobran las razones Vente a vivir a mis canciones Te voy a amar Y ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces no anticipaba que me iba a hacer llorar. Así que muchas gracias Tatiana por poderme. Creo que me hizo sonreír al principio porque por muy buena producción en cuanto al sonido, como entraba la guitarra y después la batería, como todo era bien, como agradable la manera que se aumentaba uno a uno. Qué buena voz ese Andrés Cepeda. Lo que pensaba mientras veía la canción o la escuchaba, imaginaba que me imagino que cualquier boda han tenido esta canción como la canción de baile de los novios. Suena una canción así que el primer baile de los recién casados va a ser Te Voy a Mar. Así suena una canción de boda. Ah, me gustó. En cuanto a la progresión de la canción y los acordes, siempre es agradable cuando no lo hizo. Aquí 1.29. Ok, va una progresión, pero para aumentar la tensión van a acordes menores, para los que no saben de la música, acordes que suenan más tristes. Y de ir a un mayor, a un menor, por ejemplo. Los dos son Sol. Suena feliz, pero lo pongo menor. Por una nota nomás cambia. Y entonces tiene una parte ahí entre el minuto 1.30, 1.42, lo hacen dos veces de tocar menor, para crear más tensión y puede causar lágrimas. No sé qué hace eso con respecto a nuestras emociones, pero juega con nuestras emociones. Y siempre es bien agradable, no importa lo predecible que puede ser, es agradable. Y tú lo sabes, aun cuando uno lo quiere admitir. Están muy románticas, se encuentra mucho en bandas como Sin Bandera. Ok, iba a decir, ese tipo, no sé cuál es cuál, Kali y el Dandy. Pero uno empieza a rapear, o sea, y creo que su inspiración es Eminem. Porque lo hizo bien, pero me recordó a Eminem, el rapero estadounidense. Y de repente, en el minuto 2.29, sale la publicidad pagada por esa compañía de auto, descaradamente. Algunas veces tratan de esconderlo un poco más, como para que no se vea tanto como, ah, esto es un comercial que nos pagaron. Como el Truman Show con Jim Carrey, que cada cosa era una publicidad, el serial, todo. Pero se muestra tanto esto, de frente, y después varias veces como del lado. Que este video le mostramos, gracias a nuestros patrocinadores. Pero todo bien, ganes y dinero. Yo no voy a joder a nadie por ser bueno con el billete. Ah, y me sorprendió. Me hizo llorar, 2 minutos 58, empezaron a pelear. Ya, pero que tanto, todos peleamos. Es que, estos actores lo hicieron bien. Muchas veces los videos musicales parecen una embobada. Como, por favor, ni te creo. Pero ellos, como que, yo he estado en esas peleas. O sea, nunca he llegado a divorciarme, gracias a Dios, gracias a mi esposa. Gracias a la gracia de Dios. Pero he estado en esas peleas apasionadas, que uno está emputecido, pero al mismo tiempo está peleando con la persona que más ama. Y atrás en la mente está pensando, qué estupidez. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? No somos enemigos. Y como, pero el orgullo te mantiene peleando. Entonces, yo imaginaba de que, como, iba a recordar, como repasar por todos los recuerdos que nos mostró a través de lo largo del video. Y se dice, ya, vamos a hacer las pasas. Pero ellos fueron al otro extremo. Ellos llegaron a estar casándose con otras personas. Y ahí en el altar, darse cuenta, no, voy a volver con el otro. Por eso me dio risa. Era un poco dramático, en mi opinión. Como, ¿por qué no uno o dos días después de la pelea? O no sé. Pero de ya empezar una relación con otra persona. Y llegar al altar. Y los dos se estaban casando el mismo día con otras personas. Eso es muy... Ellos necesitan terapia de pareja porque si van a... Seguramente uno decidió, voy a casar, y avisó al otro de picao. Y estoy seguro que fue él. Él le dijo a ella, oye, encontré a alguien y nos vamos a casar el 15 de abril. Entonces, ella se emputeció y yo también tengo a alguien. Entonces, buscó a cualquier y vamos a casarnos el 15 de abril. Para joderle el día. Él no, él no ganó. El divorcio, yo gané. Y los dos ya casándose el mismo día. Pero los dos en el altar deciden, no, 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 no importa. ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto pagamos para estas nuevas bodas? Voy a encontrarla ahí de nuevo. Ya. Quería joderle un poco al video por esa razón. Un poco dramático lo encontré yo. Pero bonito. Encontrarse en el mismo lugar donde se conocieron. Y todo bonito. Me gustó la canción. Gosto del video. Gracias por verla conmigo. Y nos veremos pronto. Suscríbanse al canal, mierda. Por favor. Para mantenernos en contacto. Y si pueden bien sensualmente, rosa el botón de like con todo tu amor y cariño. Lo agradezco. Les quiero. Nos vemos. Chao. 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 ¡Gracias!